Amigos de Universo Expositor, sean bienvenidos el día de hoy a un episodio más donde estamos revisando las tendencias que hay en eventos. Y bueno, el día de hoy me voy a referir a un evento particularmente diferente, muy diferente a lo que usualmente estamos acostumbrados. Así es que le doy la bienvenida a Valeria Obando. Valeria Obando es la gerente general de Expo Espiritualidad. Bienvenida Valeria, ¿cómo estás? Hola José, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Pues aquí estamos súper felices, súper emocionados que ya estamos en la recta final de este evento y pues poniéndole todas las ganas y todo el entusiasmo y amor con el que está hecho este evento. Claro que sí, pues bienvenida Valeria. Estamos muy contentos de poder ver que las exposiciones presenciales y en particular esta, imagino que es una exposición que está dirigida al público en general. O sea, es decir, cualquier persona con un interés sobre los productos que hay en tu evento puede participar, está abierto al público y que hay estas iniciativas porque este evento es nuevo, ¿verdad? Platícanos. Así es, este evento pues es su primera edición, Expo Espiritualidad Junio de 2023. Pues está abierto para todo el público, para toda la gente que quiera conocer este evento, que quiera vivir una experiencia padrísima, una experiencia diferente, pues solamente necesita meterse a nuestra página de internet que es www.expoespiritualidad.com y pues ahí ya solamente se registra y puede entrar al evento, puede entrar a las conferencias. Es totalmente gratuito todo el evento. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar un poquito. A mí me gustaría saber cuál es el objetivo de este evento. Cada evento tiene un fin, digamos. El de ustedes, ¿cuál es? ¿De qué se trata Expo Espiritualidad? Claro que sí, mira, pues el objetivo principal de Expo Espiritualidad es hermanar, conectar y acompañar a todas estas almas que están en busca del camino espiritual y a todas estas personas pues compartirles toda la oferta de tanto de productos como de servicios y a su vez también que vivan una experiencia dentro del evento y así pues conectar con todas estas líneas que tiene la espiritualidad. Hacer llegar la espiritualidad a más personas, no solamente a las que las están buscando, sino a más personas y así pues tener un bienestar integral que implica tanto su salud física como su salud emocional, como su salud mental y así pues también un crecimiento espiritual y personal. La espiritualidad sabemos que siempre ha existido, pero la realidad es que a raíz de la pandemia pues nos dimos cuenta que muchos de estos temas nos ayudan bastante, ¿no? Muchos sufrimos temas de ansiedad, temas de estrés y pues la espiritualidad nos puede ayudar en todos estos temas. Entonces a raíz de la pandemia creció, creció este mercado, creció, sobresalió más estos temas entonces ese es uno de los motivos también por los cuales creamos expoespiritualidad y además pues es importante mencionar que este evento, todas las personas que estamos dentro de este evento lo estamos haciendo con mucho amor, con mucha conciencia para llegar a todas las personas posibles. Ok, hay una diferencia, Valeria, entre espiritualidad y religiosidad. Digamos que cuando yo soy una persona religiosa voy a profesar ciertos protocolos, ciertos conductos, ciertos ceremoniales que van de acuerdo pues a mi profesión de fe, ¿no? Lo que yo creo, en lo que yo considero que es. Sin embargo, esta propuesta entiendo es muy abierta, no está referida en una religión en particular y por tanto me imagino que son bienvenidas todas las religiones. Así es, justo esa es la diferencia, muy bien lo dices, entre la religión y la espiritualidad que no va, no está cerrado hacia una creencia o hacia una divinidad sino pues la creencia está abierta para todo el público, para los budistas, los judíos, aquellas personas, el cristianismo. Entonces, está abierta para todo este público y no nos cerramos justo a una creencia en específico. Ok, entonces, imagino entonces que nos podrás dar algunos ejemplos de los productos que yo puedo encontrar ahí. Estoy entendiendo que si está abierto a todo público y a todas las religiones, yo puedo ser católico como es mi caso en particular, digamos, y voy a encontrar algunas cosas de mi interés. Sin embargo, también, si yo no profeso ninguna religión, pero quiero conectar un poco más con mi ser interior, probablemente también encuentre alguna cosa que me pueda guiar hacia la espiritualidad. Entonces, ¿nos podrías dar algunos ejemplos de qué encontraremos los que asistamos a Expo Espiritualidad? Claro que sí. Mira, justo tenemos lo que son productos y servicios. Dentro de nuestros productos, pues la realidad es que es muy grande, como son cuencos, velas, amuletos, cuarzos, péndulos, grimorios, tapetes, zafus, que es los tapetes donde las personas meditan, campanas, entre muchos más productos. Y dentro de los servicios, pues tenemos justo retiros, cursos, talleres, clases, por ejemplo, de yoga, algunos centros holísticos, sanaciones, canalizaciones, lecturas. Entonces, también es muy amplio el tema de los servicios. Ok, entonces, digamos que voy a encontrar una gran variedad y se puede adecuar a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues como lo que mencionabas, ¿no? La meditación hoy se vuelve un tema fundamental para poder incluso mantener una salud, para estar mejor, en fin, desarrollarme. Y no importa qué religión tenga, yo puedo meditar y puedo tener ahí productos donde me puedan ayudar, por ejemplo, a meditar, ¿no? Puedes daros ahora algunos ejemplos, porque veo que tienen una agenda muy completa de conferencias, o sea, me parece que tienen alrededor de 70 conferencias en tres días. El evento va a ser viernes, sábado y domingo, y ahorita nos confirmas las fechas, pero digamos que son días abiertos a público, donde la gente, este, podemos ir en viernes, sábado y domingo, y tienes alrededor de 70 conferencias. Estas conferencias, ¿de qué van a versar y cuánto cuestan? Claro que sí, mira, justo tenemos, son tres días, que es viernes 16, sábado 17 y domingo 18, en un horario de 11 de la mañana a 8 de la noche, los tres días. Este horario es también de exhibición, pero adicional a esto, tenemos justo más de 70 conferencias. Tenemos tres salones, uno llamado Jin, otro llamado Jang, y el salón VIP. Dentro del yin y del yang, pues hay conferencias de temas muy interesantes, como son, te voy a mencionar algunos temas de los que tenemos, como son conectando con tu abundancia, cómo creamos las enfermedades, recupera tu confianza femenina, la relación mágica con los cuencos tibetanos, la importancia del movimiento de las emociones, Entonces, es exactamente todo el tema espiritual, pero además también como un tema de crecimiento también personal y emocional. Y justo en el auditorio VIP tenemos conferencistas, pues, más reconocidos como son Tony Esquinca. Él va a estar dos días, que son el día viernes y el día domingo, dando una conferencia. Su conferencia se llama Transforma tu realidad y la va a dar en dos partes. El viernes parte uno y el domingo parte dos. Tenemos también a Lucy Aspra, que muchos la conocen, pues, es muy conocida en este tema de Los Ángeles. Tenemos también a Ingrid Coronado, que su tema va a ser Fortalece los Músculos de tu Poder Interno. Tenemos a Ricardo Perret, que él también tiene libros muy importantes y su conferencia se llama Despierta tu Chamán Interior. Entonces, estos son como nuestros conferencistas, pues, importantes y también tendremos muchos que van a presentar sus libros dentro de este evento. Y ya, por último, tenemos un área de actividades en donde van a poder ver clases de yoga, meditación, tai chi, algunas danzas. Y, pues, lo más importante es que todo esto, absolutamente todo, hasta las conferencias VIP, son completamente gratuitas. Entonces, la idea de este evento es que la gente que asista no solamente vaya a ver una exhibición, sino también viva una experiencia dentro de este evento. Ok. Y quiere decir, entonces, que lo único que necesito hacer es registrarme en la página de ustedes para que yo pueda asistir a estas conferencias, o llego ahí y ya entro a donde yo quiera. Sí, necesitan, si gustan, pueden hacer como su preregistro en línea para, pues, ya poder llegar con su confirmación y el acceso sea un poco más sencillo. Necesitan meterse a www.expospiritualidad.com en el apartado de Regístrate y ya les llega su confirmación en donde es un código para que les otorguen su acceso. O, si no lo pueden hacer, pues, pueden asistir ese mismo día al evento y se registren y con eso pueden ingresar. Muy bien. Me parece excelente porque me gusta esto del tema que sea totalmente gratuito, incluso en las conferencias VIP. Y me gustaría preguntarte cómo están ustedes entendiendo este mercado en términos de, ya como organizadores de eventos. Hay un reto importante cuando haces una primera edición, hay un reto importante cuando necesitas definir cuál será el tema de tu evento. Y, bueno, cuando estamos lanzando un proyecto, generalmente tenemos una percepción rápida de si el mercado le va a gustar o no le va a gustar. En el caso de ustedes, siento que fue muy rápida esta aceptación. ¿Nos puedes platicar cuál ha sido el proceso de ustedes como organizadores en el sentido de cómo percibieron el tema y a dónde los ha llevado? Claro que sí. Nosotros como organizadores ya tenemos experiencia de más de 20 años haciendo eventos, obviamente de otros giros, y siempre les decimos, no es como que de la nada hayamos dicho, ¿y ahora qué hacemos evento? No, sino se hizo un estudio en el que nos dimos cuenta que este mercado está creciendo de una manera impresionante cada vez más. Vuelvo a repetir, a raíz de la pandemia creció mucho más. A veces decimos, no sabemos si llamarlo que está de moda, está de tendencia, pero mucha gente busca estos temas. Entonces, se hizo este estudio en el cual nos dimos cuenta que había mucho mercado, empezamos con la planeación, y la realidad es que la aceptación fue muy favorable. Al inicio, pues sí, es un reto para nosotros, porque como dices, al ser una primera edición, pues la gente no te conoce, aunque tú les digas que has hecho otros eventos, pero pues es la primera edición. Entonces, nosotros, nuestro reto fue transmitirles esa seguridad y esa confianza al expositor que tuvieran con nosotros, que nosotros íbamos a poner todo lo que está en nuestras manos para que a ellos como expositores les vaya bien, que al final de cuentas, pues ellos son nuestros clientes principales, ¿no? Entonces, el reto fue, pues, transmitirles esa confianza y también, pues al momento ya reunir, ya tenemos más de 200 expositores, y también no fue que lo hayamos hecho como en mucho tiempo. Entonces, este es un reto muy importante a nosotros, para nosotros como organizadores, que en poco tiempo estamos logrando un evento, y que además, así como vemos las cosas, pues va a ser un evento exitoso, en el que tanto los expositores como los visitantes se van a llevar una experiencia, pues muy favorable, y pues que sea la primera edición de muchas. Claro que sí, y cuéntanos, ¿cómo están llegando a la audiencia? La audiencia es una audiencia abierta, es una audiencia de adulto, digamos que tienen una gran variedad de edades, de intereses, ¿cómo están llegando a esa audiencia para poder llevar todos estos visitantes a los expositores? Claro que sí, mira, estamos haciendo una campaña de 360 grados en donde estamos en todos los medios, hemos tenido menciones en radio, menciones en televisión, medios digitales, como son todas las redes sociales, en todas las redes sociales hay campañas, campaña de mailing, campaña de mensaje de texto, espectaculares, que son en avenidas principales, tenemos ciertas pantallas, estamos ya en metro, estamos en autobuses, los autobuses que están brandeados, también ya estamos por ahí, estamos en pantallas, en centros comerciales, en pantallas dentro de la torre del World Trade Center, también por ahí estamos, y entonces estamos haciendo una campaña, te digo, de 360 grados, también con influencers, traemos varios influencers también por ahí del medio, y además de estos conferencistas VIP que yo te hablaba, pues sabemos que además de que son muy importantes en el tema de la espiritualidad, también traen mucha gente, o sea, cuando Toño Esquinka ha hecho algunas menciones en su radio, o sea, nuestros teléfonos no dejan de sonar, de toda la gente que quiere ir a conocerlo a él también, ir a su conferencia, y además, pues ir al evento. Claro, entonces, estoy entendiendo, y aquí quiero que tú me platiques un poco, y para la audiencia, la importancia de los influencers y de las personas clave, los VIP que asisten, ¿qué tanta influencia tienen en la atracción de visitantes? Pues bastante, 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 porque son personas reconocidas, los influencers que son de este medio, pues van dirigidos directamente a todas las personas que están involucradas en la espiritualidad, que sus temas de interés son de espiritualidad, entonces, pues ellos al promocionar el evento, pues tenemos una certeza de que toda esta gente va a asistir. De igual manera, Ingrid Coronado, por ejemplo, ella es nuestra vocera, ella ahorita está en un tour de medios, en donde está visitando diferentes, pues, medios, en donde da publicidad, habla un poco de la expo, invita a la gente, y justo en esta semana, el día jueves, tenemos una conferencia de prensa, en donde están reunidos, pues, gran cantidad de, de, de medios importantes, en donde se va a hablar de esta, de esta exposición. Entonces, pues, si te podrás dar cuenta, traemos ahí como bastante tema de, en la publicidad, no estamos escatimando, en publicidad queremos, al ser el primer evento, toda la gente se entere, toda la gente asista, y que mejor, pues, de una manera gratuita. Padrísimo, muy bien, pues, encantados realmente de conocer este esfuerzo, esta nueva iniciativa. Muchas gracias, Valeria, Valeria Obando, por esta oportunidad de tenerlos, de conocer el proyecto. Les deseamos muchísimo éxito, y queremos que nos repitas las fechas, el lugar, y el sitio de internet, para que toda la gente que está interesada en la parte espiritual pueda asistir. Claro que sí, nuestra página de internet es www.expospiritualidad.com, ahí hay un apartado que dice, regístrate, y ya solamente se necesitan registrar. Las fechas son 16, 17 y 18 de junio, que es día viernes, sábado y domingo, en un horario de 11 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, para que puedan asistir, también algo importante, en nuestra inauguración del día viernes, vamos a tener también algunas personas importantes, como son Toño Esquinta, Ingrid Coronado, estarán ahí con nosotros cortando el listón para este evento. Y también, si hay algunas personas que aún están interesados en poder participar como expositores, claro que nos pueden hablar también, ahí tenemos como algunos espacios, ya pocos, pero todavía tenemos como algunos espacios con muy buenos precios, entonces, si están interesados también en asistir como expositores, nosotros los recibimos con mucho gusto. Muy bien, pues excelente, gracias Valeria nuevamente, gracias amigos de Universo Expositor, pues se reactivan los eventos, los eventos presenciales, los eventos dirigidos directamente a consumidor, y vemos ya como estas nuevas iniciativas están llegando y están triunfando, porque entre 200 expositores en una primera edición, la verdad que yo teniendo ya más de 20 años en este sector, puedo decirles que es un éxito ya asegurado, ¿no? Y con todo lo que están haciendo en 360 de marketing para visitantes, seguramente así será. Así es que les mandamos un saludo a todos los que están viendo este episodio. Recuerden que estamos en YouTube, estamos en podcast, tanto en Spotify como en Apple Podcast, en Google Podcast, y ahí los esperamos, al igual que en iVox. Y bueno, pues seguimos en contacto y nos vemos, nos vemos ahí en Expo Espiritualidad, porque yo me voy a dar una vuelta para saludar a todo el equipo del evento. Muchísimas gracias, Valeria. Gracias a ti, José. Un gusto y pues, como dices, es que sea el inicio de eventos exitosos. Muchísimas gracias por este espacio. Claro que sí. Gracias a ustedes, mucho éxito. Y acuérdense, expoespiritualidad.com, y ahí se pre-registran para que tengan más seguridad y puedan poder ver también parte de lo que hoy platicamos con Valeria. Gracias. Muchas gracias a ti.